¡Ah, yeah, yeah, yeah! Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis bien, espero que todos estéis magníficos. Martes, 10 de la noche, empieza la semana nuestra, martes, miércoles y jueves, como bien sabéis, son nuestros programas. Hoy viene la agenda muy, muy, muy cargada, así que los temas tienen que ir saliendo bastante fluiditos. Por cierto, Marta, aquí, Salsita Pray, muchas gracias por tu suscripción y a Great Barra Baja YouWiz, Marta, le tienes que dar el VIP, por favor, que otro día se portó. Para la gente que no lo sepa, hicimos un, o los que no estuvisteis viéndonos, por lo que sea, el viernes hicimos un programa desde YouBeat, desde la final de la Ebrion Cup, la cual ganó 3-0 Heretics, ahora hablaremos de eso un poquito, y en la cual nuestra comunidad se comportó muy, muy bien, porque fueron un total de 63 subs, gente. Lo cual a mí, vamos, me llenó el corazoncito, gente, ¿vale? Vamos a presentar a la gente que viene hoy a hablar con nosotros, vamos a empezar por el menos habitual, pero también habitual de esta casa, como es Jordi. Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Axi? Gracias por invitarme un día más. Hoy, además, que es un día que viene súper cargado, así que no voy a alargarme la presentación. Hola, chat, no soy Juan Guarnizo, soy Jordi, un besito todos. Nada, vamos a hablar de un montón de cosas hoy, va a estar guapísimo el programa. More, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Siguiente. Hay que ser rápido, me ha dicho, ¿no? Bueno, vale. Ha dicho que sea rápido, conciso. Más rápido, más conciso creo que es imposible, literalmente. Vale. Joder, me has pillado contra el pie. Eros, ¿qué tal? ¿Se te ha pasado ya la tontería o qué? No, ¿no? Gente, estoy trabajando, como siempre. ¿Se me viene o qué? A ver. ¿Qué tontería? No sé, se me ha olvidado lo que iba a decir también. Gente, estoy bien. ¿Qué tal vosotros? Estás bien, vale. Con eso vale. Vamos a pasar a los temas directamente, porque lo primero que quiero hablar muy brevemente es, obviamente, sobre lo que pasó el fin de semana. La Iberian Cup, bueno, eso no hay mucho de qué hablar. Básicamente, ya lo que dijimos durante el programa pasado, Heretics creo que te infalletea mucho mejor. A ganas y ilusión y la copa amistad se la lleva básicamente Koi, porque la verdad es que venían con muchas ganas. Pero lo más reseñable, yo creo, de lo que pasó el fin de semana y lo que yo le dije a mi colega More, aquí presente, es que básicamente que es un antes y un después en lo que es la fandom española. No quiere decir que esto no haya pasado antes, porque sí que hay gente como, equipos como en Giants, que sí que han hecho estas cosas antes, eso es un hecho. Pero este fin de semana yo, por ejemplo, he estado en muchísimos, muchísimos, en muchísimos, bueno, en toda la feria básicamente que ha habido de eSports de aquí de este país, y yo, sinceramente, yo no he visto nunca nada igual. No sé vosotros cómo lo veréis, More, tú eres el protagonista de esto. ¿Cómo lo visteis desde dentro esto? Yo creo que fue increíble y por ser así un poquito rápido y conciso, nada, ya fuera coña. Creo que fue muy bonito, creo que ojalá tengamos en el futuro 10 aficiones igual de volcadas en la Superliga, porque creo que es el futuro y que iría todo mucho mejor si las propias fanbase se organizan y todo el mundo rima el hombro para que esto sea lo habitual y no sea una excepción, sino que sea así siempre. Además que bastante sano junto con la gente de Eretix, ahí me gustó bastante. Durante la Iberian, como digo, una cosa antes que antes de que se me olvide la voy a decir, es que durante la Iberian hicimos el streaming gracias a la LVP en un cuarto que ellos nos dejaron, con una conexión de internet que ellos nos prestan, con todas las facilidades que nos pusieron a LVP. De aquí un besazo enorme a LVP y muchísimas gracias por dejarnos estar allí a los tres. Además que lo hicieron con un poco tiempo de margen y soportaron muy bien. Sí, y lo hicieron todo estupendo. Muchísimas gracias y esperamos que en breve podamos volver a colaborar, porque seguro que hay más competiciones, faltaría más. Lo que sí que durante el streaming hay una cosa que tenemos que dar un poco de explicación y es el hecho de que llegó un punto de nuestro stream en el cual Eros dijo, hola Manute, muy buenas noches. Sí que hubo un momento durante la noche que Eros dijo, gente no voy a salir de fiesta, pero si donáis cinco subs, salgo de fiesta. Bueno, la historia básicamente es que al final se acabaron donando 63 subs y quiero darle la oportunidad a Eros que se explique aquí delante de todo el mundo. Por favor, Eros, explícate. ¿Qué pasó? Eros moroso, me debe 28 pavos. Voy a decir una cosa, ¿vale? Sí, sí, dilo. Guille me bajó el mood. Guille me bajó el mood. Tú vas a echarle la culpa a Guille, una persona que estuvo ahí currando a muerte y que no vino y que no iba a venir desde un principio. Le estás diciendo que la culpa es de Guille. O sea, ha perdido la oportunidad de que le enfocara a la cámara y dijera, mentí, mentí. Tú pediste cinco subs, la gente de unos 63 y te fuiste a tu casa. Voy a explicar cómo fue la cosa, ¿vale? Venga. Acabamos tarde, gente. Yo soy una persona madrugadora, lo sabéis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Fuimos a cenar. Cenamos una cosa que era rara de cojones. Mori se tiró siete horas mirando el teléfono. Entonces, a mí, sinceramente, no estaba en el mood. Ya sabéis que yo soy el señor de la noche, pero es que no estaba en el mood. No estaba en el mood y Axie dijo vamos a salir, vamos a salir. Y yo dije, me voy a dormir. Es que si te dan 63 subs, tú pides cinco y te dan. Es que hay que salir. Y me fui a sobar como un pedazo de campeón. Me la peló. Pero me la peló hard. Hard, hard. Y llegué al hotel y me quedé sobadísimo. No sé ni a quién era por el Xineas, pero me quedé... Eso sí. Quiero decir que Axieas ronca muy fuerte, gente. Pero qué mentiroso eres. No, no, no. Te iba a grabar. Te lo juro por mi vida que te iba a grabar. Pero qué mentiroso eres. Vale. Ahora voy a llamar a mi novia que está por aquí. Le vamos a preguntar si ronco porque estás mintiendo porque ya no sabes cómo quitarte la culpa de encima. Quieres desviar el tema. Quieres desviar el tema y no sabes cómo y es mintiendo. Es que encima eres la más rata de lo que... Vale, vale, vale. Da igual, da igual. Qué puta rata de tío. Nick Sanar, Miguel Ángel, Salsita Prey, Berto JM, Tracy y Zumo de Broccoli. Muchas gracias por los subs. Seguiré leyendo un poco dentro de poco, pero sois vosotros los que mantenéis vivo este sueño. Vamos a hablar también un poquito de lo que ha sido el vídeo de The Last Dance que ha sacado hoy Coy, que a mí me ha parecido bastante top, por cierto. Lo ha visto, entre otras personas, Coy Sevilla aquí presente en su directo hoy, que yo he estado allí, básicamente, y cómo no lo va a ver él. Porque además él sale en el vídeo. Y la verdad es que el vídeo es un vídeo que ha sacado cosas que nunca antes habíamos visto en otros vídeos. Vamos, ahí me ha parecido que ha ido demasiado a... O sea, es decir, que se ha visto algo demasiado, demasiado... A ver, no lo digo a malas, demasiado privado, sino que se ha visto lo que de verdad los fans quieren ver, básicamente, es lo que quiero decir. More. Te digo, tío. Te ha gustado, seguro. Sí, claro que me ha gustado. Me ha gustado mucho y, yo qué sé, está hecho volver a sentir lo que sentías cuando estabas allí en la grada, ¿no? Es una mezcla entre ilusión, con emoción y tristeza. Y nada, pues yo creo que lo han hecho de puta madre. Me ha encantado desde aquí agradecerles públicamente, por supuesto, a Coy el contar conmigo para la grabación de este tipo de contenido, que me flipa y para mí es un orgullo y un honor estar ahí. Y coño, creo que he estado muy guapo ese tipo de vídeos. Y espero que sigan haciendo en el futuro. Creo que hemos venido desde la fase de play-off, también se han estado grabando tanto de las series de semifinales como la de cuarto se grabó. Se grabó este tipo de contenido y está muy guapo. Yo creo que la gente lo agradece muchísimo porque es eso, porque tú comentas, ves el lado oculto, ¿no? Lo que nadie ve mientras que están los jugadores jugando, lo que están pensando, cómo lo viven antes, cómo lo viven durante y cómo lo viven después. Y eso al final es acercar a la fanbase y a los jugadores y al cuerpo técnico y eso hace al final crear un vínculo especial con ellos, ¿no? Claro. Sí. ¿Vosotros lo habéis visto, Jordi? ¿Lo has visto? Yo no lo he visto, pero es que es un contenido, supongo que como muy detrás de cámaras, ¿no? De cómo han vivido ellos la experiencia. He visto clips, he visto clips de Crash era hablando con... Sin Viva, creo que era, y cosas así. Y la verdad es que en cuanto a producción, bastante top y lo voy a ver después del programa porque lo tenía pendiente de verlo todo el día, pero entre Pitos y Plata lo he visto. Y la verdad es que tiene pintón. O sea que si encima sale... Efectivamente. Si encima sale Coi Sevilla, mi colega More, ¿cómo no lo voy a ver, tío? Bueno, pues son 15 minutos que vas a disfrutar, independientemente del club que sea, pura coña. No sé, yo creo que es una cosa que estuvimos hablando el otro día. Para mí lo mejor que nos ha traído... Si por lo que sea, que con esto no quiero decir nada, si por lo que sea no volvemos a escuchar de la marca Coi durante un tiempo, ¿vale? No digo que vaya a pasar More. No digo que vaya a pasar. Digo, si por lo que sea eso es lo que ocurre, que tengo mis dudas, por cierto. Lo mejor que nos ha dado Coi es Coi Sevilla, gente. Clap, clap en el chat. Un aplauso para... Hoy no me ponga ahí a ruborizarme, que hoy salta la lágrima. Lo mejor que nos ha traído Coi es Coi Sevilla. Increíble, increíble. Vale, vamos a pasar a los temas. Ya tenemos el día cargadito, como bien os he dicho. El primero, Marta, si nos puedes poner el link en pantallas, que Targamas va a ir a Carmine Corp en LEC, ¿vale? Según nos ha contado Eros hoy, exclusiva de Eros, el año que viene, obviamente, algo que más o menos, más o menos era un secreto a voces, pero hasta que no se confirmase, había muchas opciones en el aire, porque sí que es verdad. Es verdad, gente. Hemos cometido un error. Marta, ¿cómo estás? Yo pensaba que había un error en la noticia. Ya me había sejodido. Pues a editar tuit, como siempre. Marta, ¿cómo estás? Marta. Hola, bien. ¿Me perdonas por haberme olvidado una vez más? Que sepas que tenía puesto el cacharro del micro este para solo darle un botón y desmutearlo, y no me has preguntado. Me siento un poco mal. Ahora me siento yo peor. Lo siento mucho, Marta. No volverá a ocurrir. O bueno, sí volverá a seguir, pero que sepas que no se... Joder, no te perdón. Puedes tirarte la de Eros. Puedes tirarte la de Eros. Y decirle, es que como no viniste la otra vez y no dejaste tirado, pues se me ha olvidado, ¿no? Claro, claro. Es que como Marta ronca, como Marta ronca, pues entonces... Exacto. Esa es la excusa de Eros. Como Marta ronca, pues entonces nada. Bueno, seguíamos hablando... Perdona, Marta. Seguíamos hablando. Targamas a Carmine Corp. Sí que ha habido alguna opción de que no fuera Targamas, pero finalmente, y tal como lo dice Eros, sí que va a ser Targamas al final, el support de Carmine Corp. Eros, ¿qué nos tienes que decir esta noticia? Bueno, cristalino, ¿no? La noticia. Yo creo que todo el mundo se lo esperaba y tal. Remarcar que para Carmine Corp siempre ha sido Targamas, la primera y la única opción. Que Targamas ha participado en la selección de la de Carrey. Que Upset es también, pues, una recomendación suya, que él quería jugar con Upset. Y bueno, poco más que la dupla, la verdad, que hay muchos haters de Targamas, de Targamas en Nacional, pero yo pienso que... yo pienso que no se merece, la verdad, que las NRL, creo que a NRL le va sobrado. Y para mí, pese a que tuvo un split malo en Excel, Targamas es campeón de LEC y no mucha gente puede decirlo. Cierto, cierto. ¿A vosotros qué os parece que Targamas vaya a ser el support de LEC en Carmine Corp? Jordi, ¿qué nos dices tú? Yo, con Carmine Corp, tengo una idea muy clara, que es que es un equipo que yo veo el roster y yo sé a lo que van a jugar. Y creo que Targamas encaja decente en lo que van a jugar. En plan, es un roster que va a jugar a balones Upset y que invente. Targamas no tiene una fase de líneas especialmente mala, que es a lo que a Upset le gusta jugar. Así que yo creo que encaja. Creo que NRL le va sobrado, creo que el LEC va justito, está en ese punto de intermedias que antiguamente sería Challenger Series. ¿Sabes lo que te digo? Hay gente que lo recordará. Pero hoy no existe Challenger Series, así que creo que va a ser support de tabla media baja de LEC, pero que para que Upset juegue y se luzca, yo creo que va bien. Con eso va tirando. Y fuera. ¿More? A ver, yo creo que Targamas, como bien ha comentado nuestro compañero Jordi, está en ese punto intermedio entre las RL y la LEC. Es verdad que va a tener suerte de que este año hay algún que otro support que quizás tampoco debería estar en la LEC por delante de algún que otro compañero. Y lo mismo queda en una posición bastante mejor de la que yo le pondría a priori. Pero, bueno, esperemos que a ver qué es lo que pasa con este Carmine Corp, con tres jugadores que suben de RL de forma falsa, entre comillas, ¿no? Al final cabochar mítico de que ha estado en la LEC y Targamas, que bueno, que ya estuvo en su momento, incluso tiene una LEC en su haber. Y, coño, pues a ver qué es lo que hacen. Principalmente me gustaría que se estamparon un poquillo, la verdad. Por lo que sea. Por lo que sea. Pero a ver qué hace Targamas, a ver qué hace. A ver, que este equipo va a jugar a que Abset se luzca. Si le dejan la escena, va a triunfar. Ahora, otra cosa es que le dejen jugarla todas las veces que él quiera, ¿no? Si se puede, van a coger dos champs y que Abset tire. Manute se acaba de suscribir. Gente, yo creo que merece un aplauso, un aplauso. Manute, Manute que sabemos que, bueno, que no tendrá mucho dinero el hombre, que el hombre no va a sobrar precisamente con todo lo que estará pasando ahora en Guasones y tal, pues, bueno, yo qué sé. Habrá echado ahí unos eurillos, por lo menos, porque querrá hablar en el chat, querrá ser parte de esto. Que no se preocupe que lo será, que lo será lo grande. Coyote 1, 4, 6. Bueno, gracias por el sub y seguiré leyendo después. En el tema este del puzzle que hay en Leg con los supports, porque la verdad es que esto, no hay otra forma de llamarlo, que es un puzzle, es un Jenga, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ir con el siguiente link, Marta, ¿vale? Que la noticia que ha sacado hoy, oveja de deportes, cómo Hilly Sang se va a Vitality, ¿vale? Vale, Hilly Sang se va a Vitality y aquí hay varias cosas que decir. La primera es que para Vitality, bueno, obviamente estaban mirando varias opciones, ¿vale? Pero al final se van a decidir por Hilly Sang, como lo podéis ver aquí. ¿Por qué se van a decidir por Hilly Sang? Vale, pues, una de las razones que más se están oyendo de por qué Hilly Sang va a acabar en Vitality es por el hecho de que ex-entrenadores de Mad Lions, como son Mac y Pat, lo más sonado que hay es que vayan a Vitality también. Así que, yeah. ¿Cómo lo veis vosotros? More. Yo creo que Hilly Sang, sinceramente, era uno de esos jugadores que me esperaba, creo que quizás se quedaban fuera de la LEC, o sea, creo que ha llegado su momento quizás para retirarse y va a pasar a un segundo plano, ya sea pues eso, una simple retirarse o echar una RL que no creo que le haga falta ninguna. Y han decidido quedarse y nada más y nada menos que en el equipo de Vitality. No sé, a mí no me gusta que R9 y no sé, ahí se van a quedar demasiados jugadores que quizás tengan potencial para jugar en la LEC y no creo que debería estar aquí, sinceramente. Me caerá un montón de hate porque al final Hilly Sang es una persona que tiene mucha fan y mucha gente que le tiene mucho cariño, pero bueno, no pasa nada. Apechugo con eso y no me importa. Jordi. A ver, es una poco opinión rara. En plan, quiero decir, este tío al final, lo decía incluso ayer, Enfric hizo un repaso de los supports de LEC y es como, Hilly Sang, es que incluso jugando ahora, que está jugando muy lejos de su pick, tiene nivel sobrado para jugar en LEC. ¿Cuánto tiempo le queda? Pues yo no le doy mucho más, eso sí que es verdad, aquí estoy con More, no le doy mucho más tiempo, no creo que se vaya a tirar 500 años más jugando en LEC, pero creo que para la temporada que viene debería ir decente. ¿Que va a ser mejor support de Europa? Lo dudo. ¿Que tiene nivel para jugar en LEC? Sí. ¿Que por culpa de Hilly y talento que se ha quedado fuera? Hombre, tampoco creo que sea culpa de Hilly. Creo que hay equipos que en este pool de supports que ha vencido la Xineas se han movido regular, tirando a mal, la verdad. Y hay gente que se ha movido regular, tirando a mal. Entonces, si además coincide que Mack y Pat van a ir a Vitality y quieren llevarse en pack a Hilly Sang, tampoco me parece tan mal, eh. Vitality tampoco tenía muchas más acciones que coger, también lo digo. No sé. Eros, ¿tú cómo ves el hecho de que en Vitality se va a juntar parte de la vieja tropa de Mad Lions? Pues a ver... Presuntamente, perdón, presuntamente. Yo creo que tiene sentido porque, dirás o no, sí que les han dado resultados, ¿no? Han ido a Wolves, han ganado un Ale con un escudo, como mierdas quiero llamarlo. Y, pues bueno, yo entiendo también que Mack y Pat conocen mejor a Hilly Sang y van a intentar, ¿cómo decirlo? Tener las máximas caras conocidas ya en el proyecto, ¿no? Al menos así es como lo veo yo. Porque ya de por sí tienes como un rookie y a Photon, que, bueno, el inglés a lo mejor no es su mejor herramienta, ¿sabes? Entonces, yo creo que tiene sentido. Creo que Hilly, aunque Quentin sea muy hater, creo que no ha hecho un mal año. Es cierto que se han quedado muchos supports de RL fuera. Él tiene toda la razón. Pero quedó hasta la Lek, ¿eh? Claro, es que hay un montón. Es que no sé. Pero se ha quedado fuera Zoely, se ha quedado fuera Paru, se ha quedado fuera Camilius. De momento tienes a Zoely, Paru, Camilius. Tú coges la lista de supports de Lek a día de hoy y Hilly Sang es mejor que muchos. No sé por qué ahora la culpa es de Hilly Sang de que fueran cuatro rookies. No, pero la culpa no es de Hilly Sang. Es del que ficha. Cojones. Claro que no. No es de Hilly Sang. Es del que ficha. Mientras que estén dispuestos a pagarte, pues sigue trabajando, ¿no? Bueno. ¿Tú no lo harías? Claro, pero por eso te digo. Pero, hombre, la culpa no es de él. Pero que sea una consecuencia de que él esté jugando, sí, ¿no? Bueno, vamos a... Sí, yo qué sé. De momento todo apunta a que la vieja guardia de Maldonado se va a juntar en Vitality. No sé si Vitality tiene mucho dinero, Vitality, ¿no? Eso hemos escuchado muchas veces. Bueno, no tanto. Este año no tanto por lo que sea, ¿no? Vale, bueno. Pero tampoco irán cojos, ¿no? No, no van cojos. Vale, vale. ¿Es criminal que Camilius se quede fuera? Con Sevilla 2023. ¿Quieres decirle algo a la NEA de Con Sevilla? Está atentado, ¿eh? Quiero que sea legal. Uy, lo que está a punto de soltar. Esperad. Arconte C... No te metas con la NEA, ¿eh? Que os baneo a todos, ¿eh? Arconte C dice, defiende que vuelvas fanáticos si tienes huevos, anda. Si donas cinco subs, te lo defiendo. Bueno, es mejor. Quiero agradecer a Sylvania, Insane Darkness, Bansheed, Manuita Gaming, de momento, los subs que han dado. Ahora iremos leyendo más, pero muchísimas gracias a vosotros. Vosotros nos hacéis libres, gente. El siguiente tema, que bueno, hay gente que está preguntando si se ha liquidado ya lo de Mac y Pat yendo a Vitality. He hecho presuntamente. Parece, parece que la cosa va a acabar así, pero de momento no sabemos si eso va a ser así al 100%. Pero todo apunta a que eso sí va a ser así. Uno de los temas de el día de hoy, incluido puede que incluso el día de ayer, ¿vale? Es el hecho de a dónde va a ir Trimby. Esa es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿vale? Por favor, Marta, ¿nos puedes poner el próximo link, por favor? ¿Qué ha pasado? Vale. Para la gente que haya estado metido en una cueva y que no se haya entrado de nada, Fanatic ha llegado a un acuerdo, verbal, por ahora, con Jun. Bueno, viene de Kewindang Freaks, o como cojones se diga. Cuando estuvo en DRX y según dicen por ahí, fue el mejor support de la segunda división de Corea, básicamente. Es Juan, sí. Juan, sí, Juan. Nuestro colega Juanito y ya está. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que a dónde cojones va a ir Trimby, ¿vale? Bueno, vamos a hablar primero de Juan, porque el que venga y me diga, sí, sí, claro. El que venga que no se llame Enfric y me diga, sí, sí, claro, hombre. Famosísimo. Me faltaría mal. Da la curiosidad, o sea, da la casualidad, mejor dicho, de que en 2021 me casté las academias con Enfric en su canal. Así que Enfric y yo seríamos las únicas personas en España que vimos a este tío jugar. Pues entonces, Coisevilla. Entonces, Coisevilla, Eros y yo, a callar. Y ahora quiero escucharte a ti decirnos que este chico es Dios, porque claro, es de Fanatic, la ficha de Fanatic. Tú eres de Fanatic y has visto la... A ver, mecánicamente me pareció muy bueno. Este año ha tenido varios problemas en su equipo. Uno de ellos es que su AD Carry es el peor AD Carry de la LCK con diferencia. El otro es que ha tirado el coach a Cibimax, que la gente que ve a la LCK sabe quién es Cibimax y sabe lo que hace ese tío. Básicamente es un tío muy duro como entrenador, con opiniones muy claras. Y si un jugador le cae mal va a hacer lo imposible para que ese jugador esté fuera. Lo ha vencheado por dos jugadores. Ha probado a otros dos supports distintos. Ninguno ha funcionado. Ha vuelto a sacar a Juan otra vez. El equipo de Quantum Freaks estaba completamente roto. No había forma de arreglar eso. Se han quedado dos victorias de Playoffs, que es últimos, pero en la LCK entre el último equipo de Playoffs, que fue de Rx, y el último había dos victorias de diferencia. Y creo que él individualmente es un buen jugador. Yo creía que iba a tener una segunda oportunidad en Corea en un equipo de tabla media, pero al final le ha llegado una oportunidad de Fanatic y supongo que la ha cogido. Y para también que la gente se haga una idea un poco del nivel que se puede esperar de él, ¿os acuerdan de Jong-un, el de Astralis y yo, Juan, para los amigos? Pues Jun coincidió con él en la Liga de Academias y era bastante mejor que él, ¿vale? Entonces es lo que os podéis esperar. Bueno, vale. Bueno, pues nos queda un poquito más claro. Marta, ¿nos puedes poner el siguiente link? Porque esto es lo que ha dicho Trimby, ¿vale? Os lo voy a leer, ya traducido, porque claro, aquí hay algunos que trabajamos, no como otros. Que se titula No empezaré la temporada de invierno en la LEC 2024. Estoy muy sorprendido de cómo fue esta temporada. Obtuvimos permiso para hablar con equipos cuando la mayoría ya había tomado todas sus decisiones. Por lo tanto, me dijeron que era una alta prioridad y Fanatic estaba contento de continuar conmigo. Después de ir allí en verano, llegar a final y clasificarme para Worlds, tenía sentido. Vamos, tenía todo el sentido que se querían quedar contigo. Todas estas noticias son muy nuevas y sorprendentes, pero dado lo largas que fueron las temporadas y la competencia constante en los últimos años, tener algunas semanas para mí mismo me vendrá bien. Tendré tiempo para retomar rutinas que solía tener y que no logré mantener a lo largo del año. Este año me dio muchas lecciones, he aprendido muchas lecciones este año y aprovecharé este tiempo para crecer a partir de ellas y volver a estar en la cima de mi juego. Aprovecharé este tiempo para regenerarme y prepararme para mi próximo equipo. Gracias a los fans por todo el apoyo. Con cariño, Trimby. Es decir, que le está viendo el lado bueno a la vida y es el hecho de que él no va a estar en ningún equipo, pero este tiempo le va a servir a él para ser mejor persona y tal. Tengo una pregunta aquí. Dale. O sea, si todos habíamos escuchado rumores ya de que Trimby quizás iba a ser prescindible por parte de Fanate y estaban buscando quizás cambiar la voz la incompleta, creo que al final era un rumor bastante escuchado por parte de todo el mundo, independientemente de que había posibilidades de que se quedaran o no, pero que estaba sobre la mesa, porque cojones no se ha movido antes Trimby o el agente para encontrar por lo menos una segunda o tercera opción para por sí. Vale, mi querido y apreciado More. La pregunta que acabas de hacer, te estás adelantando al siguiente link que nos va a poner Marta, que ha hablado el agente de Trimby y dice, citando al tuit de Trimby, ha dicho, jugador increíble y persona excepcional, a pesar de enfrentar obstáculos importantes y deshonestidad intensa, un destacado jugador se ve obligado a quedarse fuera. Recomiendo cambiar ciertas reglas a Riot en el futuro, ha etiquetado a Max, la ley que está en Alemania y aún así los jefes, básicamente, los de Alemania y eso, lo que sea, pueden evitar que los empleados hablen con posibles nuevos equipos para encontrar trabajo al finalizar una relación laboral. Necesitamos permiso para hablar con otros. Debería haber una red de seguridad para el talento. Aprovecharemos el tiempo de la mejor manera para crecer y estar preparados para el próximo paso para Trimby. ¿Es esto un palo a Fanatic? Pregunta seria, ¿es esto un palo directo a Fanatic? Jordi, tú que eres de Fanatic, te toca directamente. Yo creo que lo intenta, pero no somos tontos. En plan, los agentes negocian antes, ¿no? Quiero decir, pues iba haciendo toda la vida. Digo yo. O sea, intenta el palo gordo, pero Eros, infórmame que yo sepa que los agentes trabajan antes. Yo tengo información de este tema. Mojate un poco los huevos a trabajar también. Yo tengo información de este tema. Y más o menos tengo la timeline de todo lo que sucedió, ¿vale? Os voy a ir comentando un poco para que veáis y luego contrastéis con lo que ha puesto la gente. Y antes de tirar palos de ciego, básicamente, a mí lo que me han dicho es que Fanatic le comenta el 25 de octubre. Podemos recalcar esta fecha, ¿vale? 25 de octubre, que es seis días después de empezar los Wolves. Le comentan a Trimby barra su agente que él es libre de explorar sus ofertas, ¿vale? O sea, seis días después de Wolves. Pero lo que sí que quiere Fanatic es que no involucrasen a Trimby porque, básicamente, Trimby está jugando Wolves y esto puede afectar mucho a su rendimiento. Pero que la gente es libre de hablar con quien le salga de las pelotas. Y si no me equivoco, y creo que lo tengo bastante contrastado, yo sé que Trimby habla por lo menos con cuatro o cinco equipos de la LEC. Fácil, 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 fácil. Antes de que salga toda la noticia de Wolves de Jun o Hun, como se llame. Y Trimby está en toda la pool esta de su post de todos los equipos. Vale. ¿Qué pasa? Pues bueno, que esto, la verdad, choca un poco con la versión que da la gente. Dice un poco, dice totalmente directo. Totalmente. Pero es que tampoco somos tontos y sabemos leer. Hay un artículo que saca Wolves hace unos, no sé cuánto tiempo fue, que ponía a Trimby en esa pool de gente que estaba buscando equipo cuando había huecos sin llenarse. O sea, estaba negociando cuando todavía había huecos libres, dicho por Wolves en el artículo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué de repente la culpa es de otro? A la pregunta que ha hecho con Sevilla antes, ya para ir pasando al siguiente tema, porque se vienen ahora un poco de curvas, lo que yo quiero decir es que la pregunta que has hecho, More, ahora es donde cobre el sentido. ¡Ha borrado el tuit! Bueno, voy a decir una cosa muy rápida, voy a decir una cosa muy rápida, que es la siguiente. A mí me parece absurdo que a mí me vendan que es que no les dejaban hablar con otros equipos, pero esto, vamos a ver. ¿Alguien nos está tomando por tontos? Es decir, ¿estás intentando culpar a Dardo, a Fanatic en este caso, de algo que no es culpa en absoluto de Dardo? Es decir, ¿o de las reglas de la LEC? ¿Nos hemos vuelto locos? Es decir, ¿me estás diciendo que tú no puedes hablar con otros equipos? Es que no se lo cree nadie, por favor. Esto no se lo puede creer nadie. O sea, menos mal que lo ha borrado, porque es que no tiene ni puto sentido que me estés vendiendo a mí, que tú no has podido hablar con otros equipos para buscar mejores ofertas por tu jugador, cuando hasta yo, que no estoy ahí metido siquiera, sé que hasta ha habido interés en Carci, ha habido interés en Camilius, ha habido interés en mil personas más. ¿Cómo que tú no puedes hablar con otros equipos? No tienes ni puta idea de mentir siquiera. O sea, es que no, yo para mí no tiene sentido lo que acabas de decir. Váyatelo. Se ha intentado salvar el culo, básicamente. Acaba de sacar una noticia de última hora mi compañero Eros. Aplauso para él, por favor, en el chat. Y es que Steph, que ha sido el tercer entrenador de Mad Lions en esta temporada, va a renovar con Mad Lions y presuntamente será el assistant coach de Melcet, gente. Una persona que, por cierto, ha estado pretendido por varios equipos, como nos va a decir Eros ahora, si es que puede decir algo. Eros. Sí, básicamente me gustaría que le dieseis clic a la noticia, que para algo están las noticias y sale un poco más de información. Pero básicamente lo que ha dicho Axie, bueno, Mad Lions dejó explorar ofertas a todo su staff. Ceph era uno de ellos. Ceph ha estado pretendido por equipos como Carmine Corp y Fanatic, pero habría decidido quedarse en Mad Lions y trabajar con Melcet siendo el assistant coach, siendo Melcet y Steph lo que vendría a ser el, ¿cómo decirlo? El staff de Mad Lions, el principal. O sea, lo que la gente denomina los que suben a stage, ¿vale? Sí. Habrá más staff y demás, pero bueno, básicamente son estos. Remarcar eso, que ha escogido a Matt por encima de Fanatic y Carmine Corp, que es francés, entonces un español más un francés, y se llama Quentin también, como dato curioso. ¿Qué dices? Se llama Quentin. Yo es que lo iba a criticar, yo es que lo iba a criticar, pero claro, si rechaza a Carmine Corp y se llama Quentin, pues que lo siento mucho, ya no se puede criticar. Es francés, rechaza a Carmine Corp y se llama Quentin. Yo creo que se ha nacionalizado ya. Hay que darle un DNI a este tío mañana. A ver. Nació el 12 de octubre, gente. No, no, me la acabo de inventar. No, no, se lo ha inventado. Se lo ha inventado. No, no lo voy a creer, ¿eh? Me la acabo de inventar totalmente. Apoya a los en vez de darle creer. Pero el Eclé es monegasco. No, no, ese no vale. Bueno, ahí me parece una buena adquisición, porque a mí Zef sí que me parece bastante bueno. Que haya sido pretendido por otros equipos, además, y él elija quedarse aquí, no solo habla bien del proyecto que se está montando, presuntamente el proyecto que se está montando en Mad Lions, sino que además habla bien de él. ¿Qué coño? Así que a partir de ahora, este es nuestro francés y no otro, ¿vale? A partir de ahora, este es nuestro brother. Como dato también, tenemos que añadir que... Siempre hay que tener un francés en nuestro equipo para que pueda traducir a los oponentes, ¿no? Exacto, exacto. Eso es como en la Segunda Guerra Mundial. Había que traducir a los rusos y claro. Agui, el que era analista de Mad Lions, va a seguir siendo el analista de Mad Lions, ¿vale? Es decir, que estaba junto con Pat, Mac, Zef, toda la tribu esta. Agui, que es español, es de Madrid, también va a estar ahí como analista el año que viene, ¿vale? O sea, para que la gente lo sepa. No sé si alguien sabe quién es Agui, pero estuvo durante la Superliga, en los principios de la Superliga, también como head coach de varios equipos. Va a estar ahí. O sea, va a seguir en el equipo o a priori va a seguir en el equipo, ¿vale? Bien, no sé si tenéis alguna opinión más sobre este tema, sobre el presunto equipo que se está montando Mad Lions, pero bueno, aquí tenemos un español más que es Agui. Tertulliano del quinto mapa, ¿no? También, dicen por el chat. Ah, sí, Agui también fue Tertulliano del quinto mapa, sí, sí. Eso es lo mejor de su currículum. Grande Agui, confío en ti. Le vas a clavar. Agui estuvo en Head of the Quadrant, estuvo en Dragons, estuvo en Heretic. Sí, yo lo conozco en Dragons, creo. Estuvo en Fnatic, estuvo en Fnatic. En Rising y en el principal, creo. Creo que estuvo los dos de la época. Ha estado en varios equipos y ahora ya está haciendo trabajos de analista. Y, bueno, ha estado con Mad Lions durante mucho tiempo. Es decir, todos los MSI estos que han estado, Worlds y tal, él ha sido parte íntegra de eso. Sin más. Vale, vamos a empezar con un tema, gente, que creo que os va a interesar bastante. Vamos a hablar de la Superliga el año que viene y de los equipos que van a ser los que formen parte de la Superliga el año que viene. ¿Ok? Marta, por favor, ponme la noticia de Anonymotum que ha puesto hoy, porfa, el link. Porque vamos a dar el primero, como ha dicho Alejandro aquí. Ha dicho que Guasones va a ser el primer equipo en la LVP, en la Superliga, el año que viene. No sé si es el primero, el segundo o el tercero, pero bueno, uno de ellos es Guasones. Está la noticia de Anonymotum, la cual creo que mucha gente se la podía oler, pero no estaba tan cantada como la gente se pensaba. Es decir, no era como, va, Guasones 100%, se estaba hablando mucho de ello, pero no es que fuera a ser Guasones 100% el que vaya a estar ahí. Se lo han tenido que currar, han tenido que pasar cosas, todas estas cosas han pasado. Guasones, que da para el debate esto, y un día que venga Manute, pues veremos también su opinión, pero un equipo que acaba de extender se mantiene en primera división. Yo me acuerdo cuando bajamos con Mad Lions, que se hablaba mucho de que Mad Lions podía volver a comprar una plaza, muchísima gente dijo, pero es que es injusto, es injusto que un equipo que acaba de extender, por dinero se quede arriba o por lo que sea, se quede arriba. No sé vosotros qué opináis, More, ¿tú quieres decirme algo de esto? Sí, yo precisamente con Mad Lions tuve una postura que sigo manteniendo a día de hoy, incluso con Guasones, lo primero es que darle la enhorabuena a Manute y su equipo por estar en primera, y yo creo que ninguna de las tres opciones es buena. Al final las tres opciones que tiene son, o compras la plaza de nueve y te quedas en primera, o desciendes a segunda y juegas en segunda, o la otra es que directamente desapareces y no estás en ninguno de los dos sitios. Hay una que se me ocurre que es un poco mejor que las otras dos, ¿eh? Evidentemente la de desaparecer de ambos sitios creo que es la peor de todas, y luego entre quedarte en segunda e intentar subir o quedarte en primera comprando la plaza, yo para mí es mejor comprar la plaza, porque al final te vas a comer un poco de hate al principio, pues quizás por gente que no esté de acuerdo o que crea que es injusto o que le resta importancia a la competición y demás, pero una vez que pase un mes de la competición a la gente se le va a olvidar. Mientras que estás en segunda mínimo te vas a comer ahí un año y ya veremos si tienes cojones de volver a subir o vas a tener que volver a comprar la plaza igualmente el año siguiente. Entonces dentro de las opciones que hay, que ninguna creo que sea buena, no te queda otra que yo creo que la mejor de todas es la de subir a primera. Jordi, ¿tú qué opinas de que vayan a quedarse en primera? Yo en el pasado también estaba un poco el rollo, es injusto, tal, no sé qué, no sé qué. A día de hoy voy a ser un tío práctico, cuanto mejor marca haya en primera, mejor para todos. Claro, pero cuando yo estaba mal, bien que jodisteis con eso, ¿eh? Vale, vale, vale. Porque estabas tú y lo defendiste tú, tío, y ya está, me callas mal y ya está. Son facts, son facts. Era eso, me callas mal y quería que te defendieran. O uno y perdón, Eti, no os libréis ninguno, ¿eh? Ni uno. A día de hoy, cuantas mejores marcas hayan en primera, mejor. Y prefiero que esté Guasones, que es una marca que tiene a Manute detrás y a un futbolista y tiene un buen cuidado de redes, etcétera, a que esté un equipo random que se convierta en un vez en squad, pues sí, lo prefiero. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí que lo prefiero. Eros, ¿tú qué tienes que decir de esto? ¿Te parece justo o te parece bien? ¿Sin más o qué? A ver, siendo sinceros, de los equipos que pueden o van a entrar a Superliga, Guasones es el que más me ilusiona. Yo creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad, ¿no? Pese a que el año que hayan hecho haya sido una mierda, peor fue el tuyo, Axi. Eso es un factos, ¿vale? Joder, es que de verdad te metí un puñetazo ahora mismo, te lo prometo, ¿eh? Ahora mismo. Tú tranquilo, Axi, que tenías un top laner que bailaba cuando mataba a alguien. Otro puñetazo te metía aquí. Ese estaba guapísimo, ¿eh? Ese estaba guapísimo, ¿eh? Yo estaba de acuerdo con eso. Puñetazo con ese viento a la frente. Empiece donde empiece tu frente, te metí el puñetazo ahí. Tienes bastantes ángulos para elegir, la verdad. Dios tanto, tío, lo que tengo que aguantar con vosotros, de verdad. Estabas diciendo, Eros, que eres terminar... No, para coñas. Eso. Estoy muy contento. Yo creo que lo que más me gusta de Guasones es lo involucrado que está Manute. Creo que pocas veces vemos a directivos tan involucrados. Creo que es algo muy bonito de ver y yo, pues eso, espero que no desaprovechemos esto por vida. Yo creo que Manute ha aprendido de los errores. Espero que no tropiecen dos veces con la misma piedra, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Ese es otro debate. Si han aprendido de sus errores, yo... Vamos a ver. Sí, ¿no? Dicen que los errores te hacen más fuerte. Eso significa que el año que viene Guasones gana la liga, básicamente. A ver, Manute rechazó a T1 por esto. O sea, no creo que vaya... Es verdad. T1, que ha hecho el fin de semana histórico y que va a ganar el Mundial por mis santos cojones. Como no lo gane, posiblemente me suicide. Es que me vuelvo loco y Manute le dijo no a eso a cambio de un tío que no se quería poner la camiseta en un torneo. Es que es acojonante. Por cierto, Coyote146, Willy1717 y Edgeco, muchas gracias por vuestros subs. Os quiero muchísimo. Eros, porfa. ¿Puedo hacer un take un poco polémico? No, venga, vale. Siento deciros que desea ir a levantar su segunda Copa del Mundo. ¿Qué tonto eres, tío? ¿Qué tonto eres? ¿Cómo molaría que Faker levantase una copa y cuando le dieran el micrófono para decir cómo te sientes tal, cogiera el micrófono y en un perfecto castellano dijera mírame, Manute, mírame quién es el malo ahora, eh? ¿Molaría? En un perfecto castellano dijera eso. Puto Faker, tío. Estaría guapísimo. Pero bueno. A mí me ha hecho mucha gracia el tuit de Manute en el que dice Comienzan los procesos de tryout para el proyecto de League of Legends en España. Requisito, ser bueno. Entre paréntesis, tampoco mucho. Ponerse la camiseta, imprescindible. Yo te lo juro, me va a partir el culo. Te lo juro, cuando yo he visto ese tuit, no he podido reírme más, la verdad. Y van a hacer, por lo visto, los tryouts de los jugadores, algunos, en directo. Ojo, eh. Ese está guapo. Lo he nunca visto, eh. Yo eso no lo he visto nunca. Eso no lo he visto en la vida, eh. Yo me parece que, no sé, a lo mejor solo le tendrían que dar una vuelta a eso. No sé, ellos sabrán lo que hacen. Está muy guapo, eh. El año pasado vimos, por ejemplo, unas screens de Koi contra Big, que fueron online, fueron directamente, en directo. Y estuvo muy guapo. Yo creo que hacer este tipo, creo que es mucho menos peligroso ser tryout que hacer screen, ¿no? Y yo creo que estaba chulo. Sí que quiero dar una entrevista. Uy, una entrevista, joder. Sí que quiero dar una información en directo que, no sé, luego que no quiero que se enfade nadie. Es decir, no sé si esta información la he dado por Maníacos porque estos días no he podido ver por Maníacos, ¿vale? Pero confirmadme si la han dado ellos, pero yo la voy a volver a dar porque de verdad que no he podido verlo, ¿vale? Los otros dos equipos, los otros dos equipos, junto con Guasones, que van a estar en la Superliga el año que viene, ¿vale? Son, el primero, Guasones. El segundo, Zeta. Y el tercero, Rambut. ¡Bum! ¡Más información! ¡Hostias! ¡Hostias! Hubo hasta dos proyectos de LATAM que podían haber entrado en la Superliga, pero al final se ha optado por Producto Nacional 100%. Gente que ya estaba en Superliga segunda, que va a entrar en Superliga primera, ¿vale? Y la información que la mayoría de gente está esperando, que más le va a gustar a la gente, es la siguiente. Todo apunta a, y el rumor es, que el midlaner de Zeta, del próximo Split, será Miniduke. ¡Una polla! ¡Bomba! ¿Vale? Para que la gente lo sepa. En el proyecto que han presentado a la LVP, dicen que el midlaner es Miniduke. ¡Bomba! En el momento que fichen, o sea, perdón, en el momento que firmen las licencias, eso pasará a ser una realidad. No sé qué opináis de esto. Pues acaban de putear a Factor K, ¿saben qué os soy midlaner? ¿A quién van a poner? ¡A Pepinero! ¡Vamos! Nada, cómo era tener a Figuresco Miniduke jugando en Superliga. Qué feliz me hace. Yo estoy contento. De hecho, Rambut, que ficha a Pepinero. Que lo intenten al menos, tío. Hacerle un raster español y fichar a Pepinero, coño. ¡Coño! A mí me llama mucho la atención el hecho de que había dos equipos de LATAN y se ha decidido, no por proyecto y no por... Bueno, pues básicamente, ¿no? O por cuantía económica, el hecho de dejarlo fuera y dejar a los tres equipos que vinieron de... Bueno, de segunda, ¿no? En este caso. Me ha resultado un poco inquietante porque a mí personalmente me hacía mucha ilusión que viniera un equipo de LATAN. A mí también. Fuera cual fuera. Creo que era muy positivo para la Liga. Y creo que podría atraer aún más a público de LATAN. Y además podían tener un equipo con el que sentirse quizás pues aún más vinculado o aún más representado en ese sentido, ¿no? No sé. En mis sueños húmedos, literalmente, se venía un Leviatán, un Cru, o un Furio o algo así, y se traían a José de Odo, la verdad. Y eso hubiera sido un banger de cojones. Pero bueno. Bueno, yo qué sé. Ismael vuelve a la Superliga. Por fin, ¿eh? Mira que el chaval lo ha peleado, lo ha peleado, y aquí está de vuelta. Jordi, ¿a ti te gusta esto? A mí me parece que está bien. Es un tío con mucho carisma. Exacto. Es con mucho carisma. Y que encima... Y que encima... Sí, bien tirado, me ha gustado. Y que encima, a mí, probablemente, no me parece como se le ponía en los integrantes de Guasones, como que era tan malo. O sea, no sé, a mí me parece que ha ganado cuántas Superligas. Otro con carisma que podrían fichar es Gaetan, por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia es que estamos en Superliga, estamos en España, y Gaetan lo que le falta al DNI. Cosa que Isma sí tiene. Cosa que Mini Duque sí tiene. Pero a ti no te gusta esto, no te gusta que esté aquí Mini Duque. A mí se me gusta. A mí me mola, yo lo digo. A ver, hay equipos que... Quiero decir, es un equipo que va a llegar ya tarde a la off-season y que ya muchos free-ay se los ha perdido. De entre los que te quedan, coño, si entras a Superliga y eres como una nueva marca y tienes que elegir entre Mini Laners, que ya todos los perfiles interesantes más tochos del mercado se han ido, pídate un Mini Laner que está bien, porque yo creo que Mini Duque para Superliga está bien y tiene carisma y te va a traer fanbase y vas a tener mínimo los soldados de Mini Duque que van a morir por y para ti, tío. A mí me parece una idea de puta madre. Además, Zeta creo que también tiene a lojo ninja, ¿no? De streamer, pues ahí tienes... Por lo de jungla tienes Medio Factor K para ti. ¡Hala! Ya está. ¿Y personalmente me gusta? Ah, perdón, perdón. More. Me deja un poco inquieto también el hecho de que, claro, si hay tres equipos de Superliga que entran ahora y uno se queda con Mini Duque de Mini Laner... Hostia, yo tenía en la cabeza como de los tres que quedan, uno a lo mejor se queda con Chico, otro a lo mejor se queda con Hatrix y todavía hay midlaners de la LEC que a lo mejor se quedan fuera, ¿no? Que es verdad que a lo mejor van a la LFL, pero coño, está ahí todavía líder, está Beteo, bueno, Beteo supongo que sí lo ficharan en la LFL, pero había midlaners bastante, coño, con renombre y con trayectoria que creo que están un escalón por encima de Mini Duque, que a ver qué pasa, ¿no? Y si acaban quedándose Mini Duque ahí ya con un puesto, pues solo quedan dos, a ver qué pasa con los midlaners y espero que ninguno de los que he nombrado se queden sin equipo para el año que viene, la verdad. Yo también lo espero. Eros, ¿a ti qué te parece este movimiento de que vuelva a Mini Duque? También teniendo en cuenta que hay gente como Chico y Hatrix sin equipo, ¿eh? Me gusta Mini Duque porque siento que es una de esas personas que tienen cierto carisma en la escena española, ¿vale? Y Macaquín. Claro, y Macaquín. ¿Qué pasa? Obviamente el último año de Mini Duque no fue el deseado, ¿no? En plan iba segunda para reventar y pues no pasó. Además que nos quedamos a nada, literalmente a nada de verlo en Guasones. Hubiese sido también divertido, pero bueno, yo creo que también es un poco el last dance de Mini Duque, ¿no? Todo el mundo se merece un poco un last dance y yo creo que puede ser divertido, la verdad. No sé, tiene muy buena pinta, al menos por ahora. Yo estoy muy feliz por Isma porque creo que se lo merece además y creo que ha estado trabajando bastante duro para esto. Vamos a ir al siguiente tema, el cual, bueno, vamos a hablar una cosita muy pequeñita sobre Giants. Por favor, Marta, si nos puedes poner la imagen. Vale. Aquí sí que podéis ver los equipos, cómo están ahora mismo y lo que os tengo que decir es lo siguiente. La opción número uno de Giants para la midlane era, ¿cómo se llama? Vladi, ¿no? Sí, el chico griego que ha acabado en Cacol. Vladi que se ha ido a Cacol, ¿vale? Como por lo tanto era la primera opción. Ahora Giants para la midlane va a apostar por... Pepinero. Un rookie. ¿Vale? Están mirando para apostar por un rookie, ¿vale? Eso para que lo sepáis. Tiene toda la pinta, tiene... O sea, de momento, a no ser que surja algo que les guste más y tal, pero están pensando en apostar por un rookie, ¿vale? Más cosas. Giants Macaquiño, ¿puede ser esto una realidad? Giants Macaquiño, no lo creo. La gente que veis de jugadores de los tres que faltan en Rebels, ¿vale? Veis que donde estaba Bean, donde estaba... No sé cómo se dice... Ananasic, creo que se dice, que es como Enes en su idioma. Y Raven, ¿vale? Esos tres puestos... Y Bean también. Sí, Bean, Ananasic y Raven. Esos tres van a ser ocupados por ellos mismos. ¿Vale? Vale. Todo tiene pinta, de momento, y lo que a nosotros nos llega a la información es que no va a haber nadie nuevo. Y Rebels será... Esos tres mismos van a ser los mismos. Raven, Ananasic y Bean, ¿vale? Y luego Special y Lekic, ¿no? ¿Perdón? Y luego sería Special y Lekic, ¿no? Special y Lekic, sí. Eso es lo que, de momento, esa es la información que hay. Sí, sí, eso sí que está bien. Luego, en Heretics, como podréis observar todos, hay falta un support en el cual a nosotros, de momento... Y esto es un rumor, no está una confirmación ni muchísimo menos. Pues todo lo que os estoy diciendo no está confirmado, ni muchísimo menos. Para eso están Anonymotum, Wolo y Eros, que lo irán confirmando. Si es que acaso no hay ningún cambio de última hora, el support de Heretics apunta a que va a ser de, una vez más, Whiting. A petición de Jack Spectra, ¿vale? A la petición de Jack Spectra, Whiting volverá de nuevo a ser el support de Heretics, ¿vale? Que, como podéis observar, está en Giants y ya ha sido... Bueno, le han cambiado con Seath, ¿vale? Para lo que estoy viendo por ahí. Y tenemos, por último, pues una cosita. Acaba de salir ahora mismo la noticia de Anonymotum. Porfa, a ver si la podemos poner. Porque acaba de salir a donde va Zoelis para el año que viene, ¿vale? Te lo pongo por aquí, Marta, a ver si lo puedes poner. Padreando a Eros Anonymotum un día más. Imposible. No puede ser. No puede ser. Alejandro, Alejandro, un día más. Jorvi. Tienes 28 pavos, ni me contestes. ¿Quieres que le echa del Discord? Le voy a echar del Discord, ¿eh? Ni me contestes. Tiene de padre a un anónimo y de abuelo a una oveja. Ahí lo dejo. Zoelis, una vez más. Un support más. Y por eso ya podéis más o menos imaginar que aquí no iba a volver Trimby. Ha llegado a un verbal agrimen con Infinity Reality. Sí, con Infinity Reality. Antes conocía como Koi. Y antes incluso conocía como Rogue o como se vayan a llamar. ¿Alguien sabe cómo se va a llamar este equipo? ¿Va a ser Rogue otra vez? A ver, que tiene pinta de que van a coger la carpeta de marketing 2022 y lo llaman Rogue y lo toma por culo, ¿no? Tienen todo, ¿no? Ojalá se llamara Roccat, la verdad. Lo han dicho en el chat. Así que, bueno, a mí me parece un buen fichaje. No sé cómo lo veis vosotros, de la gente que lo conozca. Si no, Eros, si nos puedes decir algo más de esta noticia. ¿Hay algo que puedas decir? Y, bueno, básicamente Zoelis tenía mucho interés de muchos equipos. Vitality era otro. El propio... Bueno, ese casi no me equivoco. O creo que me la estoy fumando. Y iba a decir, se me ha olvidado. Ah, eso. Que tenía mucho interés de varios equipos. Creo que, junto a Álvaro, es el que más ofertas, consideraciones tenía sobre la mesa. Creo que Álvaro ha sido el primero. Y luego Zoelis. Que también su decisión está inspirada o llevada a cabo por el hecho de jugar con Larsen. Creo que se llevaban muy bien y querían los dos jugar juntos. Porque era una opción que ya sonaba para Koi el split anterior. Porque por al bien. Pero bueno, el DLC pedía un buyout de muy caro para lo que era... Era, ¿cómo decirlo? Para lo que era el mercado en ese momento. Y básicamente Koi como que pasó de largo y dijo, bueno, pues ya lo ficharemos a final de año que se queda libre. Y como dato curioso, que no sé si Anonymous lo menciona, que es que si no me equivoco, si no estoy equivocado, solo lo van a firmar un año. Ojo, 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 ojo. O sea, ¿el contrato de Zoelis a ti te llega que va a ser de un solo año? A mí es lo que me comentaron. Eso da mucho pie a pensar que a lo mejor el año que viene no necesitan, no a ese support, sino a ninguno. Puede ser, es lo primero que he pensado yo, la verdad. Bueno, a mí lo que me toca un poquito la moral, a mí lo que me toca un poquito la moral, es que viendo el roster con nombres y demás, casi que podría decir que tienes mejor roster que el que tuvimos nosotros en verano. Sí, te quería preguntar, Koi Sevilla, ¿cómo te sientes? Porque creo que tienes mejor roster que el que os dejaron en verano, la verdad. Sí, la verdad es que sí. O sea, viéndolo visto y en plan, bueno, pues no sé qué estábamos haciendo en verano, pero creo que el roster que hay ahora es mejor. No, la verdad es que la de trabajar no se la sabían hasta que se han separado, ¿eh? Sí. De repente se lo han aprendido. Sí, sí, sí. Y bueno, que básicamente le queda a Infinite, Realty, Rogue, como mierdas queréis llamarlo, le queda una sola posición por descubrir qué bueno. Y la gente tiene dos dedos de IQ, va a ser fácil de averiguar, gente, cuál es. Lleva tiempo, ¿eh? A ver qué te voy a decirlo, para que haya despistado. Está sonando mucho Marcum, ya veremos si será o no será, pero estaba sonando mucho. Los supers de RL que se quedan sin plaza en Lek son Parus y Camilius, ¿no? De los que sonaban que tenían pinta de subir, Parus y Camilius se quedan fuera, que acabaran en el FL o alguna cosa de esas. Lo de Paru lo que he escuchado es que está teniendo problemas con el tema de la visa. A mí me dijeron que Parus iba a tener, muy complicado, subir a Lek en Winter porque había una movida con la visa. A ver, no es la visa como tal, es que sea turco. Visa o no, literalmente es la nacionalidad, discriminación por donde ha nacido. Pero todos los turcos le pasó a Ragnar, le ha pasado a Parus, siendo turco es muy jodido. ¿Y cómo fue con Armut el tema? Pues no lo tengo ni idea, que pregúntale a Xineas. Te lo digo, si quieres, te lo digo. Y vais a flipar. Sí, sí, dilo, dilo. El padre de Armut, gente, es el decano de medicina de la Universidad de Estambul. Imaginaos los contactos que tiene, porque el chaval quería venirse a Europa, literalmente, y tiene hasta casi más seguidores que el hijo, y cuando le ve ahí dándose la mano con el presidente y tal, y cuando le dijo al chaval, que es que me quiero ir a Europa y no me dan la visa, padre. Y él dijo, espérate un segundo, llamó por teléfono y a la semana estaba en Berlín. Qué locura, ¿no? Después de una racistada, una clasistada. Pero cuando, ¿cómo es el arroba del padre de Armut, si se puede saber? Eso, alguien lo puede pasar. La verdad es que no lo sé, pero te lo puedo buscarlo. Voy a seguir a ese capo, eh. Armut, guión bajo dat, ¿te imaginas? Sería guapísimo. Sí, sí, pero él, ya te digo que llamó y dijo, esto sin problema, no os preocupéis que yo lo consigo. Y lo consiguió en nada. Así fue, así fue lo de Armut. Fíjate qué difícil fue para él, eh. Su sueño era ir a Europa y bim bam. Me ha llamado a su papá y listo. Eso fue literalmente así. Pero lo de Paru no tengo ni idea. ¿Encontra su Twitter? ¿En serio? Sí. Profesor Doctor To Fan To Cake. Ese, ese es, ese es. Hasta lo poco. Sí, sí. Ahí está, ahí está, gente. Ahí lo tenéis. Ese es el padre de Armut. Sí, hay casi 39k de seguidores, eh. Y cuando Armut estaba empezando a despuntar, el padre tenía más seguidores que él, sí, sí. Sí, sí, así fue. Sí, sí, me acuerdo. De hace mucho tiempo que Peter le seguía y tal. Y que cuando yo le enviaba, digo, pero ¿este quién es? Y sí, esa es la historia de Armut, gente. Bueno, creo que se ha quedado buen programa, eh, Peña, al final. Hemos ido rapidito porque hay un montón de cosas que hacer, pero es que mañana tenemos otra. Una cosa que sí me gustaría preguntarle al chat es si les gustaría que hiciésemos un programa, el de mañana, por ejemplo, sobre los agentes en LEC. ¿Con dar hielo? ¿Programa mitad con dar hielo? No, no, sí, y sin dar hielo, es decir, de hablar sobre las cosas que están pasando con agentes y cómo funciona todo esto. Porque tenemos muchísima, muchísima, muchísima información. Obviamente, en la mayoría, en la grandísima mayoría, no vamos a dar nombres, no vamos a dar ningún nombre. Bruls, muchas gracias por el sub, macho, muchísima, o hembra, perdón, muchísimas gracias. Entonces, estoy preparando, y Eros también, estamos preparando un contenido que hable sobre los agentes en particular en LEC, ¿vale? Sí que comparten muchos agentes, tanto LCS como LEC, así que hablaríamos en general sobre ello. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Cómo lo vería el chat? Ya la mayoría de gente me ha dicho que sí. A mí me parece interesante, ¿eh? Tengo que decir. ¿Vais a traer anécdotas de cosas raras que han pasado en la off-season? ¿O lo vamos a dejar un poquito más para adelante cuando ya se cierre? Puedo, puedo traer alguna anécdota, sí, sí, sí. Puedo traer alguna anécdota, y alguna anécdota la cual habrá gente que vaya a flipar. A flipar. Great Jewies se ha suscrito nivel 1 por dos meses, joder, muchísimas gracias, tío. Ya eres VIP aquí, y eso, que más no te podemos dar. Hasta el día 2 de diciembre no te podemos dar más. El día 2 de diciembre, More te da un abrazo, te lo aseguro. More, he pensado que para la quedada del 2 de diciembre, vamos a llamarlo quedada de momento, antes de decir lo que pueda ser, he pensado una cosa, More, y te lo voy a preguntar aquí en directo, y si no quieres, no quieres, pero te lo tengo que preguntar, tío. Es una cabrón, cuando me preguntan en directo, malo es. ¿Qué te parecería, tío, que para ese día que te vistamos como al padrino, tío? No. ¿Difrazarme? No me voy a disfrazar, te lo digo ya. No, no, pero que yo me disfrazo contigo. No, no, no. Nos disfrazamos de gángsters, pero tú como el padrino, tío. Tú, Corlemore, tío. A Iván, muchas gracias por el follow. Pero, ¿cómo molaría que tú te disfrazas? Robix, gracias por el sub. Gracias por el sub. ¿Cuántos seguidores son? ¿Cuántos suscriptores tenemos a día de hoy? Pues no tengo ni idea. Luego lo miro, pero luego... 189, vale. Si llegamos a 500, tenéis 20 días, me disfrazo de Corlemore. ¿A 500, tío? O sea, que no quieres disfrazarte. Que no es disfrazarse siquiera, es ponerte un traje como Dios manda, ¿eh? Y una flor y te compraría un peluche de un gato para que lo acaricies, tío. Y sigue, y sigue. Está guapo, ¿eh? Yo diría que sí. Y yo me disfrazo de gángster contigo, ¿eh? ¿Y eros también? ¿Quieres que eros también se disfrace? Hombre, aquí hacemos ridículo otro mundo. Aquí, aquí, otro mundo hace ridículo o no hace nadie. Pero, ¿cómo ridículo? Si vas de gángster, cabrón. Pero te voy a disfrazar de Pikachu, tío. Y además... 300 sub, lo bajamos a 300. De 500 lo bajamos a 300. Oferta de Navidad. Oferta de Navidad. Eros como gángster... Si sigues bajando, te disfrazas ya, ¿eh? No, no, no. Una polla. No me empiezo malo. Ahí no bajo ya. No se lo cree nadie, tío. No se lo cree nadie lo de eros de gángster, tío. Pero bueno, Adase... ¡Hostia, Adase! ¡Adase, Adase! Adase, por cierto, que me invitó a comer. Puto genio. Grande Adase. Muchas gracias, tío. Un clap enorme, tío. 10 menos para 300, gente. Joder, muchas gracias, tío. Ala, eso es porque te quiere ver vestido de Corlemore. Te quiere ver otra vez en tu esencia, básicamente. No sé, gente. Yo creo que podríamos hacerlo perfectamente. Que More se difraza. Sí, pero para poner un reto, guillo. Para que sea algo de la comunidad entre todos, gente. Oye, Jeff Hardy. Oye, Jeff Hardy. Qué feliz María. Qué feliz me va a hacer ver a Don Corlemore en directo, tío. Qué feliz me va a hacer. Lo vamos a hacer. ¡Ojo, ojo! ¡Oh, Insane Jack! Ha regalado 25 subs, tío. Corlemore, te vas a disfrazar, Corlemore. Te vas a disfrazar, te vas a disfrazar. Nos vamos a disfrazar, los tres. Venga, yo me disfrazo, yo no tengo ningún problema. Es que yo no lo llamo ni disfrazar. Yo también, Ero ha dicho que no se raje, ¿eh? Ero ha dicho. Yo estaré en Barcelona, pero... Yo he dicho. Pues tú y yo vamos de capos y él es de zag normal. Hay un... Un matado. 300 subs solo para mí, ¿eh? Si no, nada. Sí, una polla. No hay caso. Gente, eso de darnos la cine a mí, que va a... ¡Eh, Great Jewels otras cinco subs! ¡Vamos, vamos! Ahí, venga, grande, grande. Great Jewels, joder. Y tan Jewels, joder. Lo estás regalando dinero ahí a lo loco. Que, bueno, creo que de todas formas se ha quedado... Se ha quedado bien el programa. ¿A ti, Jordi, te ha gustado? ¿Tú que estás más puesto en programas? ¿Te ha gustado? A mí también. A mí también. A la cárcel vas a venir a robar. Gente, os dejamos mañana a las 10. Nos preparamos el programa para hablar sobre los agentes. Os va a flipar, os lo aseguro, porque me lo voy a preparar bastante, bastante bien. Eros también, porque Eros también tiene que currar. Y sin más, os dejamos con de Antonio y le dais un poquito de cariñito, ¿eh? Venga, gente. Nos vemos. Hasta mañana a las 10. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.